Bienvenidos una vez más a este canal de Buenas Delicias. Nos encontramos en este momento en el Parque Inglés. Acabamos de salir de la iglesia. Aquí está el señor Ismael. Estamos estrenando nueva cámara. Allá está la señora Isabela. Isabela, ¿qué estás haciendo? Sopla, sopla, sopla. ¿No puedes? Sopla duro. Bueno, ahí estábamos viendo a Isabela tratando de soplar la matica. Vamos a conocer este parque. Bueno, tiene muchas áreas verdes. Ahí podemos ver estos carritos. Me imagino que esos carritos los alquilan aquí. La señora. Ahora que hay un el. Eso está bueno para bañarse. Isabela. Habíamos venido varias veces a este parque, pero siempre llegábamos a por allá, de aquel lado. Y nos sentábamos, nos bajábamos a caminar y bueno, decidimos caminar. Íbamos al parque La Carolina, pero desde aquí nos queda muy lejos. Estamos en la occidental, cerca de la occidental. ¿La parada, cómo que se llama? Fernando Salvador. Fernando Salvador. Hacia San Carlos. Hacia San Carlos. Ah, la plaza San Carlos. ¿Para? Hacia San Carlos. Sí. Vete, hija. ¿Vete a la plaza Inglés? No. Bueno, plaza San Carlos, la plaza Inglés, ¿no? Un parque Inglés. Parque Inglés. Ah. Esta es la pelota. Y está un tiraflecha. Aquí vemos una pista de bicicleta. Yo como que voy a reunir para comprarme una bicicleta, porque aquí hay bastante paseo. Hay deportes extremos. Allá abajo hay unas canchas de boli, de fútbol, lo que puedo ver aquí. La parte de aquel, de allá. Bien. Bueno, me acabo de caer, porque la grama está húmeda. Maneja, maneja, maneja. Maneja. Isa. Nos vamos, tío. Nos vamos, tío. Ya vas. Espera, a ver. Nos vamos, nos vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos aquí. Me vine con Ismael porque mi esposa decidió comer otra cosa. Quiso comer arepa. Y le va a almorzar muy bien. Bueno, yo pedí una sopa de jaguar locro. Ismael está comiendo una sopa de... ...gallina. ...de gallina. Esto es, no sé, creo que este es... ...como sangre con lijar. Y este jugo está sabroso. Sabe a chicha. Sabe a chicha. Ay, este está sabrosísimo. Tiene panza, creo. ¿Y este de vaca? Ajá. ¿Y bueno? ¿Se lo que es hambre? Por tan solo 3 dólares. Sabe a chicha de jugo, la sopita. Y pedí un seco de pollo. Y pedí un seco de pollo. Pollo al horno. Bueno, ya terminamos con el primer plato. Pedí una curvina. Y Ismael pidió papi pollo. E Ismael, ve. ¿Te gusta? ¿Tú el papi pollo? Sí. Bueno, comete las papas. Es lo que no querías. 3 dólares. Con 3 dólares nada más pudimos comer. Una buena sopa, el juguito. Y el segundo. Gracias. Ahí está. Pregunta si te ocurrió. ¿Curvina? No, güey. Estamos probando la curvina. Muy buena. Curvina. Tiene un pescado blanco. No sé si es de río o de mar. Sí. Noel su hijo. laterals. Y Decimbo. Que no estirinéramos. Y no. Asimilas. No, interests. Y no saccéis. Así. Sí. Así. Los vegetales se ven frescos, los tomates bien bonitos. Las cebollas se ven bonitas también. Porque hay algunos sitios donde te pican el tomate, entonces cuando vienes a ver es un tomate que ya tiene día. Ahora se va a picar el picante. A la última. Le agregamos este picante. No pica mucho, pero si le da un gusto bueno. Bueno, ya almorzamos. Esto está dentro de un centro comercial. Ya le voy a decir cuál es el nombre del centro comercial. Es el local número 20. Bueno, este es el centro comercial. Parque inglés. Ahí dice el patio de comida que es allá adentro donde estábamos almorzando. No sé cómo se llama esta avenida. Es el local número 20. Tres dólares. Pagas tres dólares y te dan jugo, una sopita. Cruza, cruza. Chicha. Es una chicha. Y el seco que pide lo que tú quieras comer, pollo o la curvina que me comí yo. Él pidió pollo. Pidió papi pollo y le dieron con arroz. Y de paso, pedimos unos jugos extra para llevarle a mi esposa. Y de paso, pedimos unos jugos extra para llevarle a mi esposa para llevarle a mi esposa. Y de paso, pedimos unos jugos extra para llevarle a mi esposa. Dice ese papel. Por favor. Ya, se acabó. Se volvió. sabroso Isabela bueno espero que se haya disfrutado este video que se suscriban puedan seguir publicando videos sé que he estado muy lento en eso pero he hecho muchas cosas síganme en mis redes sociales en Facebook me pueden encontrar como Manuel Rux o Manuel Eduardo en Facebook y en Instagram Manuel Ruxman ahí me pueden seguir y bueno me dejan sus comentarios y estamos hablando bendiciones